C.A.I.T. protesta contra todas las formas de violencias perpetradas contra haitianos y dominicanos de origen haitiano que rememoran tiempos oscuros del pasado en la época de la dictadura de Trujillo que causó innumerables sufrimientos a los dos pueblos de nuestra isla. C.A.I.T. expresamos nuestra más profunda preocupación por las malas acciones del gobierno de Luisa Minader frente a los migrantes haitianos que corren el riesgo de desarrollar prácticas neofascistas heredadas de la sangrienta dictadora que la República Dominicana había depuesto a su territorio desde principios de los años 60. C.A.I.T. dichos mecanismos no respetan la dinámica de construcción de buena visita, convivencia y relaciones armoniosas entre Haití y República Dominicana. Estos valores son defendidos por los sectores progresistas de ambos lados de la frontera y asumidos históricamente por nuestros dos pueblos empeñados en establecer una convivencia fraterna en una lógica de respetuosa complementariedad. En ese sentido, a P.A.I.T. le recuerda al gobierno dominicano que no tiene derecho a alimentar la violencia contra personas cuyo único pecado es vivir en situación de irregularidad en territorio dominicano. Queremos recordar que cualquier migrante, a pesar de su situación irregular en un territorio de acudida, debe gozar de la protección de sus derechos fundamentales que deben ser respetados. Queremos recordarle al régimen del presidente Luis Abinader que el racismo, la discriminación, la xenofobia y el anti-italismo sistémico y político nunca podrán resolver la crisis migratoria.